¿Cómo vamos, Mexicali? ¿Qué es eso? ¿Qué quiero decir esto? ¿Qué es eso? Eso significa un millón de cosas. ¿No alcanzas? Ahorita, ahorita lo puedo subir. Pero ella tiene que darme algo a cambio. Es que hay una persona aquí, los que están ahí arriba que no alcanzan la verdad, hay una persona aquí que está, que llega un poquito más abajo del escenario y se quiere tomar una foto conmigo en este mismo instante. Pero si yo hago eso, oigan, no, dando y dando. ¿Qué es eso? Sí. Sí, sube y canto una canción aquí acapella, ¿verdad? ¿Sí? Sí, en frío la dijo que sí, ¿eh? Yo me hubiera escondido. Creo que viene para acá Sí, sí, es en serio, sí, sí Señor seguridad Oigan, no puede ser O sea, nada más lo que di una vez Y ya viene para acá ¿Sí va a subir? ¿Sí es en serio? Sí A mí se me hace que tiene miedo o algo Porque no sube No tome una foto todo día, eh No Nos va a cantar una canción Así, 10 segundos La que sea Pero no mía, de moderato A ver, 10 segundos de una canción Pero no tome la foto Es trampa Agarra el micrófono Tienes que agarra el micrófono Esto es No sabe ni qué canción Ella se subió No sabe ni qué onda Pero ella está aquí ¿Cuál? ¿Cuál? Ángela, Ángela No te quieres enterar No te quieres enterar Ángel Ángel Tienes que agarra el micrófono Tienes que agarra el micrófono Tienes que agarra el micrófono Dejándome tu perdón Tienes que agarra el micrófono 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 Un aplauso, por favor Me imagino que la foto Ya se la tomaron, ¿no? Ok, vuelvo a salir Oiga, pues, ¿en qué estábamos? Perdón